rumba vamos lo máximo que te puede pasar que te salga una culebra de ahí que te meten todos los matojos te metes te gusta meterte en todos los sitios antes de empezar con el vídeo os recuerdo que podéis echar vuestro ratito de charloteo conmigo si estás a punto de adoptar un perrete tienes un podenco quiere consultar cualquier cosa o ya sea hablar de cualquier cosa relacionado con perrete puedes sacar tu cita escribiéndome un correo electrónico a las podencas rumba y conga arroba gmail.com hace un momentito he estado hablando con marta y dani un saludo marta y dani y gracias por ese ratito bueno que estáis todas preparadas no pues venga vamos para las anujillas vamos venga hagas una vueltecita sé que lo he grabado muchas veces esta toma de las gallinas sueltas pero es que me encanta me encanta ni cosa que me guste más bueno estamos en la finca obviamente ojalá tuviera la gallina en mi casa me encantaría y vamos a aprovechar hoy que hace un día de fresquito pues para venir a regar y hacer lo que se pueda el gallo agustín se ha salido de su sitio agustín mira el mamón mamonazo si se sale él se salen todos porque como es el gallito mira que tiene sitio tira para allá ahí y tú estás y quieto ya es otra cosa que vamos a hacer es instalar un bebedero automático para los animales así los pájaros los zorros los conejos los animales silvestres que pasen por aquí pueden beber porque como no tenemos agua así que voy a instalarlo en un lugar de sombra para que el sol no caliente el agua y esté fresquita esto lleva hecho muchísimo tiempo esto lo hicimos hace mucho un canalón doblado por aquí y por ahí vamos a limpiar lo que estaba ahí tirado y vamos a llenarlo de agua ahí lo tenéis he dejado esa hiervecita que veis ahí para que cuando los pájaros beban se sientan seguros se sientan ocultos y en vez de nivelarlo lo voy a dejar en forma de playa que el agua vaya de menos a más como aquí por ejemplo para que los pajarillos se puedan meter aquí a modo playa y puedan beber ahora de todas formas le voy a poner alguna piedrecilla por allí para que se posen en la piedra pero gallo claro también tiene que hablar gallo es importantísimo gracias una cosa es que cante y otra cosa es que te venga aquí donde yo estoy grabando mamón hola buenas tardes qué tal yo no voy a calentar la cabeza con el tema del agua y con la situación que ya de por sí es bastante preocupante qué pasa que como este año y el año pasado también me preocupaba bastante que los animalillos pues muchos mueran porque no estén bien y tratados o porque tengan que caminar mucho tiempo para conseguir agua pues por eso hago lo de lo del bebedero automático otros años lo he hecho pero me preocupado a mí no me gusta el calor yo soy una persona que me gusta los climas frescos me encanta que llueva porque para mí el agua es riqueza los días de calor intenso de verano me pongo de muy mala pipa me transformó no se me puede hablar odio el calor y cuando llegan los meses de verano lo paso mal porque no se puede hacer nada no se puede hacer ningún plan efectivamente fermín lo mismo estaba diciendo yo y lo más importante también sufre por los animalillos no porque porque claro como cada vez quedan más menos zonas verdes pues claro pues quedan menos sonado en los que resguardarse no los animalillos entonces no quiero calentar la cabeza simplemente pues me he enseñado ese bebedero porque de eso se trata este canal también un poco de naturaleza y y porque me da cierta tranquilidad no sé por qué pero me hace esta tranquilidad hablando de calor los podenco el poder cuando luz como su propio nombre indica es andaluz y en andalucía pues otra cosa no sé pero cuando llega verano pues hace calor es una raza autóctona de aquí pues están muy preparados para el calor soportan las altas temperaturas de hecho si os fijáis el pelaje de un podenco no es lanoso es un pelaje finito por decirlo de alguna manera y la piel del podenco es finita que muchas veces digo tener piel fina y luego meterte en zarzales para cazar no es buena combinación pero claro si lo miramos por el lado del calor es normal que tengan la piel como la tiene finita porque como es podenco andaluz pues claro pues tiene que tener la piel fina porque si tiene la piel y el pelo lanoso pues tú me dirás mira la pareja del año otra vez soy inseparable soy inseparable que pasa dar una huertecita por ahí lo he dicho muchas veces otra cosa que tiene málaga que tiene esta parte de andalucía es que también son endémicas del mosquito de la lismania claro que le pasa al podenco que el podenco es inmune inmune al mosquito de la lismania claro como es una raza autóctona de aquí y el mosquito pues también de aquí pues ha hecho más fuerte al mosquito de la lismania esto es dicho a lo bruto para que me entendáis vale han convivido mosquito y podenco desde tiempos inmemoriales y claro por el poder con la dicho el mosquito tururu que a mí que tú me pique pues no me afecta entonces se tiende a pensar que porque el podenco es resistente al calor no pasa nada por llevártelo a la playa en verano sin sombrilla tampoco nos pasemos se tiende a pensar que en días de olas de calor saca al podenco hacer pipí a las tres de la tarde porque no tienes otro momento en el que sacarlo no va a pasar nada porque poder costar acostumbrado al calor tampoco nos pasemos y tendremos a pensar que como el podenco es inmune la mayoría de veces al mosquito de la lismania conga tuvo lismania la superó porque con un podenco pilla lismania por h o por b por el motivo que sea también tiene más facilidad a superar la enfermedad entonces 100% inmune tampoco es que sea se puede dar caso de que cojan en la enfermedad de la lismaniosis pero también la van a superar con muchísima facilidad el podenco es muy resistente a las altas temperaturas ojo como tengo la lengua oye qué pasa se vaya a pelear los dos hay que ver que está inscriado ya los dos y que nada más que hace liarla mamonazo lo que estaba diciendo que sí que el podenco es resistente a las altas temperaturas pero claro si lo aplicamos a olido un conejo ha visto un conejo está metido en una zarza es verano son las tres de la tarde se le suda vamos a hablarlo mal y pronto el calor porque su sesión es pillar conejo no pero luego en estado de relax en estado de relax de vivo en mi casa como una reina o como un rey me tienen mimado porque soy el rey de mi casa la reina de mi casa estoy aquí fresquito en mi casa no me vayas a sacar hasta de la tarde no me sea mamón ya sabéis que los pueden que son muy si varita y muy delicado son señoritas y señoritos o ves en la cama y están lamiéndose están así calándose están tranquilamente que tú los ves tú dices vaya señor o vaya señora si le ocurre algo de momento está ay 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 mira que mira mira que me he hecho una heridita y a lo mejor tiene una puita clavada lo que sea son muy mijitas son muy guisquillosos y con el calor mis perras aunque sean podencas baja la intensidad ahora viene una temporada que ya no quieren ni asomar la cara a la calle porque en casa están súper fresquita entonces los paseos son al amanecer por la mañana muy temprano por la tarde a atardecer muy tarde ya cayendo el sol para que ellas más o menos vayan bien os estoy contando todo esto porque se dice como ventaja de que son resistentes al calor que lo son evidentemente si pones un podenco y pones a cualquier otro perro en un clima de calor en un clima cálido por el podenco pues se va a sentir más cómodo porque está acostumbrado y también se dice mucho lo de la lismania entonces se descuida el tema también de vale son inmunes pero no te pases o sea ponle aunque sea una pipetilla de vez en cuando los meses más críticos o aceites esenciales o lo que tú suelas utilizar porque no le viene mal y la gran mayoría de podencos adoptados vienen de la batalla son súper batalleros han estado sin pipetas sin vacunas vosotros sabéis no como como está en ellos no pero más pronto en el momento que pisa en un hogar y conocen el calor de un hogar se transforma porque a todos a todos nos gusta la buena vida por muy resistente que sea al calor no significa que le guste estar debajo del sol abrasador no le gusta simplemente gozamos de esa ventaja que lo van a pasar menos mal muchísimo menos mal van a soportar mejor las altas temperaturas nada más así que nada lo digo como nota aclaratoria porque veo mucho comentario de ese tipo no viene el calor no importa tengo un podenco viene la época del mosquito de la lismania no importa tengo un poder insisto que es cierto son inmunes pero no quiere decir se dice no son inmunes nos quedamos con la palabra inmunes pero pueden pillar la lismania difícil pero puede ocurrir son durísimos soportan las altas temperaturas sí pero si vas a la playa y lleva este sombrillo y no salga a las tres de la tarde a lo mejor te da un suponcio a ti antes que al perro obviamente así que nada espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós